de la actuación es Adriana Barraza, que fue reconocida con el Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano y ella se refirió al legado que ha dejado como actriz y en qué proyecto la vamos a poder ver próximamente. ¿Qué nos contó? Ahí les va. Recibir reconocimientos por parte del Gremio Cinematográfico, producto de tantos años de esfuerzo y pasión, es un halago para la actriz Adriana Barraza. No son monedita de oro, ¿verdad? Pero por lo pronto creo que he dejado una buena huella como trabajadora y como persona. Agradezco de verdad infinitamente a todas las personas que se expresan bien de mí y me siento siempre muy honrada de que alguien diga algo lindo de mi parte. Siempre en constante búsqueda por contar interesantes historias, la maestra Barraza lista el estreno de dos importantes proyectos. Estoy por estrenar dos obras de teatro, Caricias y Ausencias, en colaboración con el Miami Dead College, en el Teatro Cube en Miami, y por estrenar el Veritat en Theater, que es la compañía de la Adriana Barraza en estudio, de mi estudio de actuación, con mi esposo Arnaldo Pitque, con la maestra Neger Jaqueline Briseño y el maestro Jorge Hernández. Por último, la actriz nominada al Oscar externó su punto de vista respecto a la violencia que el Gremio Cinematográfico en México padeció hace algunos días. Y es muy indignante que las autoridades no pongan frente, no mínimamente salgan a decir lo siento, a decir estoy con ustedes, padres y familiares de nuestros estudiantes asesinados, no solamente ellos, nuestros 43 y nuestros miles de desaparecidos, miles de desaparecidos. Para Blah Blah Show, Emanuel Irala Hobbs. Pues evidentemente todo mundo habla bien de Adriana Barraza, no solo porque es una de las mejores actrices que tenemos en este país y me atrevo a decir en América Latina, sino que también cada vez que la ves, la actitud de ella es espectacular. Es impresionante. Tiene, ahora que menciona lo del Miami Dade College, ella tiene una escuela de actuación justamente en Miami y es bien, bien importante toda la labor que ha hecho allá con los estudiantes latinoamericanos.